Nos informamos deportivamente, lo saludamos, le damos la bienvenida ya a Gonzalo Pacioretti. Gracias Nati, vamos con lo más importante del deporte para el día de hoy. Tenemos básquetbol, tenemos básquetbol, se juega el torneo asociativo de básquet en categoría sub-15. Hoy a partir de las 20 horas en el estadio Severo Robledo, en la cancha de San Isidro, se enfrentan San Isidro y el Ceibo, cerrando lo que es el torneo de apertura con una gran final. Mientras tanto mañana jugarán la final de la categoría sub-17, también San Isidro y el conjunto del Ceibo a partir de la hora 20. Información que nos quedaba pendiente del día de ayer, decimos que se está definiendo el torneo federal del fútbol argentino. El pasado domingo fue empate entre Racing de Córdoba y Chaco Forever 1 a 1 por penales. Chaco Forever ganó 4 a 3, Racing perdió la final por el ascenso, por el primer ascenso con Deportivo Madrid y ahora quedó afuera en semifinales uno de los mejores equipos del Federal A, que fue puntero durante tanto tiempo en la fase regular y que se quedó con las manos vacías. Por su parte, en el duelo de Salteños, Gimnasia y Tiro le ganó por 2 a 1 a Central Norte. Por eso, el domingo que viene, en horario a confirmar, se juega la final por el segundo ascenso entre Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco Forever. Para más fútbol le contamos a nuestra gente que se jugó la final del torneo clausura de la primera vez de la Liga Rafinila, lamentablemente, perdió la hidráulica de frontera. Fue 2 a 1 ante el conjunto atlético María Juana. El equipo de frontera jugará el miércoles, de esta forma, la primera semifinal por el ascenso. El rival estará siendo Esportivo Santa Clara, en lo que es el partido de ida de la semifinal para intentar volver a la primera división de la Liga Rafaelina. Mientras tanto, se probaron los chicos de divisiones formativas de Esportivo Belgrano. Hablamos de Pablo Giacone, Lautaro Carnero, Eduardo Batán, Benjamín Di Chiara y Santiago Gugliari. Y se estuvieron probando, ni más ni menos, que en Boca Juniors. Recordemos que la semana pasada estuvieron viajando Pablo Giacone y Lautaro Carnero a Cava para probarse en Boca, mientras que Eduardo Batán, Benjamín Di Chiara y Santiago Gugliari. Y nuevamente, Pablo Giacone viajarán esta semana a Santa Fe para mostrarse en el Club Unión. Donde cruzamos los dedos para que le vaya bien a los chicos de Esportivo allí en sus pruebas. Para culminar, decir que Agustín Agay terminó los Juegos Binacionales. Pudo colgarse una nueva medalla, en este caso, medalla de plata, en la categoría 200 metros libres. Recordemos que la nadadora de nuestra ciudad había logrado la medalla de oro en la posta 4 por 100 metros libres. Otra de oro en 4 por 100 metros libres mixto. Y medalla de bronce en los 100 metros libres. Para terminar, recordar, hoy solo básquet de 19-30-20-30. Estaremos hablando del último partido de los Alcuanos Rojos de San Isidro que jugaron el jueves ante el equipo de Libertad de Sunchales. Con una victoria realmente con angustia, pero victoria al fin. Y estaremos seguramente hablando con la gente del Seibo que logró el pasaporte a la final de la Liga Provincial de Básquet el pasado día domingo. Así que hoy, de 19-30-20-30, solo básquet aquí por Radio Estación. Y a nuestro término, Mundo Hockey de 20-30-21-30, con las charitas que fueron las campeonas también el pasado día domingo. Gracias Gonzalo por toda la información. Mañana más deporte, por supuesto, aquí. Siempre, todos los días, el informe deportivo de la mañana. El deporte con Gonzalo Pacioretti.